El momento del espectáculo, el momento de la partida, 1100 metros, están listos en sus puestos a correr los participantes, allá se cayó el jinete del número 1, que bárbaro, rodó el jinete del 1, que bárbaro, rápidamente Master Supreme hizo Petty a pelear por la primera colocación, mientras tanto para el tercero de la shot, en el cuarto corre el caballo de Grateful, en el quinto New Friend, en el sexto Bodybuilder, en el séptimo lugar viene atacando el 4, el caballo Camo Irán, repito, se cayó el jinete del número 1, 22-1, el primer cuarto de milla, domina la situación Master Supreme, en el segundo Zopetti, hacia el tercero Sinatra, en el cuarto New Friend, en el quinto Bodybuilder, desemboca en la recta principal, está al frente Master Supreme, ataca el debutante Zopetti, se le coloca un cuerpo para el segundo, mientras tanto para el tercero de la shot, en el cuarto New Friend, en el quinto de Grateful, al frente Master Supreme, caen el caballo New Friend, y el caballo de la shot, en los finales, domina Master Supreme, número 3, casi de extremo a extremo, ganó Master Supreme, segundo New Friend, segundo New Friend, tercero de la shot, cuarto, el 7, Zopetti, quinto Pícaro, sexto de Grateful, Alejo el Grande, Switch Heater, Camo Irán, Bodybuilder, Pérez, Gracias,